Hola, yo soy Stephanie López, fundadora de Memory. Nosotros somos una empresa que decidimos conectar turistas con fotógrafos locales en todo el mundo para que la gente tenga fotos increíbles y sociales. Lo que más me gustó del programa de 500 fue la oportunidad que nos dieron de conocer a muchas personas expertas que ya habían pasado por el camino del emprendimiento, tanto casos de éxito como casos de no tanto éxito, como aprendiendo de gente que ya ha sufrido lo que a nosotros en algún momento nos va a tocar sufrir, además de las conexiones con otras personas que están en el mismo nivel que nosotros emprendiendo, yo creo que es otro que más rescata el programa. Bueno, si tienes una idea de verdad en la que tú crees en el potencial y te consideras un líder de emprendimiento, te invito a que veas esta experiencia con 500 Strangers, estoy segura que no te vas a arrepentir, aplica y vas a vivirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!